Aló, compadre, lo que... Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A Don Lamberto Quintero, lo sigue una camioneta, iba con rumba al salado, nomás a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iba tomando cerveza, compañero le dijo, no sigue una camioneta. El Lamberto sonriendo dijo, ay, bueno, ¿pa' qué son las metralletas? Y acerquita del salado, rugieron dos re quince, ahí dejaron un muerto. Enemigo del Lamberto, quiera que fuera el cuento, pero mi señor, eso es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado. Platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando Nachi va a la certera. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de muerte, vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres. Por estos mismos motivos. Cuente que va a tierra blanca, tú que le viste pasar. Recuérdales que al Lamberto nunca se podrá olvidar, yo por mi parte aseguro. ¿Qué hace falta el culacán? Cuenta que la extensión. Cuenta que la extensión.